Desde mi infancia Yo sé lo que era dolor a tristeza Robando al diario los insabores de la pobreza Porque en mi pueblo no hay alegría, solo tormentos Ni nadie atiende ni a sus angustias ni a sus lamentos Porque en mi pueblo no hay alegría, solo tormentos Ni nadie atiende ni a sus angustias ni a sus lamentos Por eso canto a mi pobre pueblo con sentimientos Y mis palabras seguramente nacieron de miedo Si alguien se ofende, que me lo diga que estoy presente No tengo miedo, si es que me matan, será diferente Si alguien se ofende, que me lo diga que estoy presente No tengo miedo, si es que me matan, será diferente Porque una vida tan desgraciada no tiene precio A los humildes siempre nos tratan con menos precio Si mi destino en Alacrame a mi triste suerte Por eso quiero seguir cantando hasta la muerte Si mi destino en Alacrame a mi triste suerte Por eso quiero seguir cantando hasta la muerte Mi parametrita y hermosa tierra de Guaranchal Por eso canto a mi Guaranchal Con sentimientos Y mis palabras seguramente nacieron de miedo Si alguien se ofende, que me lo diga que estoy presente No tengo miedo, si es que me matan, será diferente Si alguien se ofende, que me lo diga que estoy presente No tengo miedo, si es que me matan, será diferente Porque una vida tan desgraciada no tiene precio A los humildes siempre nos tratan con menos precio Si mi destino en Alacrame a mi triste suerte Por eso quiero seguir cantando hasta la muerte Si mi destino en Alacrame a mi triste suerte Por eso quiero seguir cantando Hasta la muerte